COPE Guaycara RL es una organización de productores de palma aceitera ubicada en Guaycara de Golfito, que nació en 1975 con el fin de apoyar a las familias gravemente afectadas por el abandono de las operaciones de la compañía bananera. 35 años después, la organización debe hacerle frente a otra situación difícil, los efectos socioeconómicos que provocó la pandemia en Costa Rica y el mundo. Por eso recurrieron al Instituto de Desarrollo Rural, con el fin de buscar condiciones crediticias especiales que les ayuden a enfrentar estos tiempos y solicitaron su crédito en marcha, el cual es parte de las medidas adoptadas por el Instituto para apoyar a los productores agropecuarios nacionales a enfrentar los tiempos actuales. La estrategia integral se denomina motor rural y también incorpora proyectos de infraestructura para apoyar la producción, fondos no reembolsables e iniciativas de fomento a la comercialización digital, entre otros. De esta forma, COPE Guaycara recibió 10 millones de colones a una tasa fija anual del 2% por cinco años y con periodos de gracia. El dinero mediante este crédito en marcha será utilizado para suplir los ciclos completos de fertilización a las plantaciones de palma aceitera, por lo que se espera un mejor rendimiento gracias al aumento en el peso de fruta, con miras a las cosechas del año 2022 y siguientes. Oscar Alvarado, gerente de COPE Guaycara, asegura que no es la primera vez que pasa por momentos difíciles, ya que el sector viene teniendo diferentes problemas como la enfermedad denominada flecha seca, que afectó un alto porcentaje de las plantaciones en todo el país, palma joven y adulta, causando grandes pérdidas a los productores. Además, dijo que el precio internacional del aceite crudo de palma, principalmente subproducto que extrae la industria nacional, presentó un sostenido comportamiento hacia la baja en el periodo 2011-2019, año en que llegó a su nivel histórico más bajo y ahora con este problema de cierre de mercados de producto por el COVID-19.